Soy estudiante de relaciones públicas, me gustan los animales y las pelis. Like. No soy bueno para hablar. Sé cocinar. No me gusta. Mi vida es mezclar y reventar. Me gusta. ¿Tengo un match? Tengo un cuerpo de infarto. Selfie. Oye, ¿y qué quieres hacer? ¿Vamos por algo de tomar? Miriam. ¿Qué? ¿Vas a estar pegada a tu celular toda la noche? No, pero es que ahorita estoy chateando con un chavo divino. Dame un minuto, ¿listo? ¿A dónde vas? Con el chavo divino, ¿no ves? O sea, ¿cómo? Ah, sí, es que me quedé de ver con él aquí. Oye, ¿y quién es? Porque yo nunca lo había visto en la uni. No, no, no está en la uni. Lo que pasa es que, pues, nos conocí. No entiendes, ¿verdad? Nos conocimos en Instaligue, chateamos, nos enamoramos y ya me voy. Y tú me arrastraste con choros. ¿Renny? No son choros. Él no está en la uni, pero toda esta gente que ves aquí, sí. Entonces busca algo en que entretenerte. Yo ahí vengo. Oye. Dame tu celular. Ya sabes que yo no tengo Instaligue. Me choca esa aplicación. Ah, no, yo sé que no tienes, pero recibes un montón de notificadas. Y todas son de tu mamá. Ok, bastante aquí en redes sociales. Muy bien, a ver, détenme. Una, dos, y espera. ¡Listo! Ahí está. ¿Qué haces? Se lo voy a poner en su muro, señorita, para que su mamá vea qué bonito se porta su hija y entonces no nos esté molestando en toda la noche. ¡Listo! Búscate algo que hacer, ¿ok? Tengo una idea. El nerdo. Mira, el que te gusta. Ay, Reni, pues si no quieres, está bien, nena. Ve por un canapé, búscate a alguien con quien platicar o no platiques con nadie, pero yo me tengo que ir porque me están esperando. ¡Comper! ¡Hola! Qué bueno, hija. Que se diviertan. Te quieres. Mamá. ¡Qué oso! No, qué padre. Ándale, tómate un cafecito, te va a caer súper bien. Un cafecito con resaca de vino blanco. Por favor, no hables fuerte. Hola, hija. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Bien. Bueno... Te veía súper divertida. La neta, no muy bien. Es que ya no había mucho que hacer ahí. Pero se me hace tarde. Ya me voy. Bye, Carmen. Bye, que te vaya bien. Cuídate, mi amor. Se veía feliz en la foto que vi, pero por lo visto no fue la única que la pasó tan bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre los solteros, los casados, los divorciados, los que no me pelaron para nada. No, bueno, una copa por cada decepción. No podía yo salir de ahí. Tuve que dejar el coche en el estacionamiento y pedirme un taxi, imagínate. Bueno, es lo mejor que pudiste hacer. No, 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 de veras, tratando de enseñar algo que ni sé que tenía que enseñar y sonriendo para ver si alguien caía. Ay, no, que no te viera. Qué pena me doy, ridícula, de veras. No lo vuelvo a hacer. No, qué horror. Creo que lo de Armando me pegó duro. Es natural, estuviste casada 15 años con él. Bueno, sí, pero ya me divorcié hace tres años. ¿A mí qué me importa la vida de él? Lo que te importa es que no has podido volver a ser la tuya. Claro que hice la mía. Yo tengo una vida hermosa, tengo una hija lindísima, responsable, tengo un trabajo increíble, tengo una amiga fiel. Sí, pero te hace falta un hombre. No, yo no creo que me haga falta un hombre para ser feliz. Ah, ¿no? ¿Y entonces a qué se debe el exabrupto de mujer fatal anoche? Bueno, lo de anoche no es que necesite un hombre, sino que extraño esa sensación donde se estás esperando una llamada, donde tienes mariposas en el estómago. Ay, parezco adolescente. Ni Renata habla así. Es que no tienes por qué avergonzarte por tratar de encontrar una pareja. Digo, el querer sentir esas mariposas en el estómago. Pero creo que no estás buscando en el lugar correcto, porque en un bar no vas a encontrar al hombre que estás buscando. Los tiempos han cambiado. Entonces, ¿dónde voy a encontrar a ese hombre que tú dices? Ya ves que yo he estado muy activa últimamente con... ¿Hombres un poco más jóvenes que yo? No, no, no. Yo no quiero un hombre de 25 años. La verdad, no soy ese tipo de mujer. Te respeto, amiga, pero a mí no me interesa. Ya sé, ya sé que no te interesa. Pero estoy segura que si me haces caso vas a encontrar un hombre maduro que te acompaña en los círculos de lectura mientras compartan un buen vino y hablan de arte. ¿Dónde? ¿Qué tan abierta eres de mente? ¿Y qué tan dispuesta estás a vivir el futuro? ¿Y dónde te metiste ayer? En el baño, no. Tú y tu amigo lo secuestraron. Ay, ¿pero a poco no estaba divina? No, 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 no me importa. ¡Ey, ábrame en fila! ¡Esto baño es privado, lárgate! Perdón. ¿Y es que tenía una pierna? Ay, me encanta. Y tenía una mucha información. Ay, ya, qué delicada de lo que te pierdes. En mi vida vuelvo a acompañarte a una fiesta entre semana. Ah, no, 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 tampoco me hagas berrinche, ¿eh? ¿Por qué? Te tengo una sorpresita. ¿Qué haces? Ay, qué conexión más lenta. Ay, ya. ¡Ay, shh! ¡Listo! Dame mi celular. Bienvenida a Instaliger. Ay, ¿qué hiciste? Ah, pues es que después de que me fui con el DJ maravilloso, este, que tenía una... Ok. Entonces, yo lo que hice es sacarte una cuenta donde tu mamá no tuviera acceso, la vinculé a Instaliger. Ya sabes que no me interesa tener esa aplicación. Sí, Reni, mi reina, pero es que ser así no es sano, la verdad, ¿eh? Bueno, entonces subí estas fotos a tu perfil y la gente va a poder verla y darte match y darte like y entonces vas a ser feliz toda la noche o lo que dure, de nada. Ay, no. Me siento muy ridícula, ¿no? No me siento bien. No, hazme caso. Tienes que hacer fotos un poquito más emocionantes. ¿Más emocionantes? En lencerí tomando cafecito. Muy emocionante. Es lencería, es una bata bastante recatada, diría yo. A ver, déjame ver un poquito más a tu... No, 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 ¿sabes qué? Es que... Un poquito. No soy yo. No es normal, yo no me siento bien tomándome fotos en esto, no es el tipo de hombre que yo estoy buscando. No creo que a ninguno de ellos les interese verme así. Pues mira, es que no es ni tan erótico. Ay, ya sé, ¿por qué no hacemos unas fotos un poquito más recatadas con tu vestido negro, aquel que se te ve precioso? Y hacemos unas, un par de fotos elegantes, agregamos una bonita descripción a tu perfil y así te abres a conocer gente de la manera moderna. La verdad es que conocer gente en Instaligue no es lo mío. Pues es que así es la vida, nos alcanzó el futuro y hay que aprender a vivirlo, si no nos quedamos fuera. Mira, ¿tú me dices? No, 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 mira, me voy a poner mi vestido negro, ese que está padrísimo, y vemos cómo me siento. Va, va. No, definitivamente no. ¿Y cuántos machos tienes? Miriam, no inventes, están todos los de la uni. Pues sí, pero si no te gustan, le das para la izquierda y desaparecen por siempre de tu red. No es eso, es que ahora todos saben que yo también estoy aquí. ¿Y qué tiene eso de malo? No, no tiene nada de malo, es solo que, no sé, ¿no se te hace algo tonto? Digo, ¿por qué los tengo en la aplicación si puedo acercármeles y decirles hola? Sí, pues sí, sí puedes, ¿verdad? Pero no, mi reina, mira, yo te puse la aplicación, pues para que tú le muevas, yo ya hice suficiente, ¿no? Es que a mí solo me gusta él. ¿Quién él? Fabián. ¿Quién? Ay, ya, qué pesada eres. Ay, tienes un macho. A ver. Ay, no es cierto, es tu mami que te hizo pasta para cenar. Ay, qué bonita. Ay, no, Rení, es que tú eres de lo que ya no hay, te juro. Piensa en el Instaligue como un campo de entrenamiento. Puedes salir con uno y luego con otro y luego con otro y luego los pones en pie. Bueno, el punto es que puedes practicar y si tú ya no los quieres ver, ya no los ves nunca jamás. Y un día de esto, de tanto practicar, te vas a levantar y vas a decir qué guapa soy. Y en ese momento vas a tener tanta seguridad que le vas a ir a poder hablar a Fabián. No, sí. Quiero parecer interesante. No, pero estoy jugando, no me tomes así. Ay, ¿quieres que te tome unas fotos jugando ajedrez? Ay, es que no quiero parecer desesperada porque no lo estoy. Sí, sí, lo estás. Claro que no. Ay, tranquila, es nada más para que conozcas gente. Sí, pero una aplicación para conocer hombres, como que no me parece correcto. ¿Quieres regresar al bar a probar suerte? No, no quiero regresar al bar. Ahí está. Bueno, a ver, una foto, pero seria. No. Así como soy yo de verdad. Un poquito más emocionante, ¿no? Una sonrisita sexy. ¿Invierno? Háblalo de las orquídeas. 250 orquídeas para enero necesitamos. ¿Quién se casa en enero con tantos gastos en diciembre? ¡Qué locura! Hola, mi amor. Hola. Qué rápido regresaste. No, hombre, el tiempo pasa volando, ¿eh? El tiempo vuela cuando tratas de alcanzar el futuro. Mi amor, ¿recibiste mi mensaje? Sí, mami. El que me pusiste en mi muro a la vista de toda mi red de amigos donde me dices que me hiciste pasta. Sí. Sí, sí, lo vi. Y también mis 5.000 contactos. ¿Ya ves? Soy moderna. Sí. Bueno, ya me voy. Sí, corazón. Oye, no me contestan. ¿Y si... si Renata se entera? ¿Cómo crees que se va a enterar? Ni que lo fueras a publicar en su muro con sus 5.000 contactos para que se enteren que te acabas de inscribir en esta línea. Sí, ¿verdad? Además, ella no va a estar ahí tomándose fotos y no tiene necesidad de estar en una cosa de esas. La verdad, no tiene manera de enterarse. Tienes toda la razón. A ver, ¿cómo da eso? No me gusta. Definitivamente no me gusta. No me gusta. Definitivamente no me gusta. ¿Like? Like. Miriam, ¿vas a estar todo el día en el celular? ¿Qué haces con mi teléfono? Ayudándote con tu perfil. Claro. Dándole like a todos los chavos que salen ahí. No, no, no. No a todos. Además, yo no sé para qué quieres un perfil si no lo vas a usar. Sí lo uso. Es que, no sé, a mí no me gustan todos. No, pues no son todos, pero ven, nada más hay unos ahí divinos bizcochos. Pues agarra tu telefonito y adóralos tú. Ya lo hice. Oye, adivina tú quién me aparece que tiene un perfil y ya le di like. No, no sé. Y digamos que tú eres muy selectiva, pues no. No, 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 pero es que este sí te interesa. ¿Quién? Fabián. ¿Qué? Está en Instaligay. ¿Y por qué no me había salido? Ah, pues porque tú no tienes tu configuración bien, pero ya lo hice por ti y ahora ya te va a aparecer. ¿Y por qué le diste like? Pues, no sé, como por morbo. Nunca me he acostado con un nerd. Miriam, es que eres imposible. Te he dicho mil veces cuánto me gusta este chavo y tú hablas de acostarte con él así como si nada. ¿Qué? ¿No tienes suficiente? No. Vete. Renito, es que tú de verdad, mira, si él me escribe, yo no le contesto. Te dije que te vayas, no te quiero ver, vete. Gustavo, 38 años. Bueno, me gusta escalar y me dedico a la contaduría. Los números son lo mío. Ay, no, no me gusta. ¿Ya se fue? ¿Quién? Miriam, ¿ya se fue? Yo creo que sí, sí, creo que sí la vi salir. Mamá, ¿en qué mundo estás? ¿Trabajando? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Ahorita? Sí. Bueno, ves que hablamos de rehacer la vida y ves que tu papá se va a casar. Sí, mamá, lo sé. Estoy invitada, ¿te acuerdas? Amanecimos de malas. Bueno, lo que yo te quería, pues, platicar y preguntar es, ¿no te importaría si yo rehiciera mi vida también? Si yo encontrara algún nombre. No, mamá, perdón. Mira, si eso es lo que quieres, yo estoy contenta por ti. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Hay alguien a quien tenga que conocer? Pues, todavía no lo conozco, pero en cualquier momento puede aparecer. Pues, espero que encuentres a alguien que te valore, mamá. Ay, gracias. Tú también. Ojalá. Sí. Pero bueno, ya me tengo que ir. Nos vemos al rato. Sí, gracias, hija. Bye. Bye. Oscar, 55 años. Nada mejor que una buena velada con vino y jazz. ¿Te interesa? Ay, sí. ¿Qué dio, Max? Sí, 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 sí. ¿Te interesa platicar un rato? ¿Platicar un rato? Este es un buen vino. Ese es afrutado con notas cítricas, algo así como manzana verde. ¿Sabes qué? Me encantó, me encantaron las fotos de tu perfil. Y desde que vi tus fotos, sabía que contigo pude una plática agradable, algo a gusto. Sí, a mí también me pareció interesante tu perfil. Solo que, para ser honesta, los bares no son mucho de mi agrado. Lucrecia, te ofrezco una disculpa, ¿sabes? Yo pensé que en un lugar público te podría sentir más cómoda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Me puedes secuestrar? ¿O encerrar o algo? Claro que no. Claro que no. Menos mal. Se me está ocurriendo algo. Ya sé. Vamos a tu casa. No, no era eso lo que se me estaba ocurriendo, pero sabes que es una excelente idea. No, en realidad lo estaba diciendo de broma. Yo no creo que sea muy buena idea. Tengo una hija. Yo creo que sí. Anímate. En mi casa te puedo ofrecer un... un verdadero buen vino. Reni, ya no inventes. Sorry. Nada de sorry, Miriam. Es más, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Te voy a dar like a todos tus ligues para que veas lo que se siente. Ay, no. Seguro tu foto es falsa. Cero like. Ay, qué asco. Este está viejo. ¿Por qué me sale esto? Ay, ¿Fabian? Ay, no, 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 no. Puede ser. Ok. Ok, Renata, tranquila. Respira. Que no se dé cuenta que te encanta. Like. Ay, me dio un match. Ok. ¿Seria? Hola. Hola. Tú... Tú vas en la uni, ¿no? Sí. Sí voy. Tú también, ¿no? Digo, te he visto. ¿A quién engaño? Me encantaría conocerte. A mí también. Ay, mamá, ¿qué quieres? Hija, voy a llegar tarde. Tengo trabajo pendiente con Carmen. Fabi, ¿te late si nos vemos hoy para cenar algo en mi casa? Ah, qué belleza. Ah, qué belleza. Aroma a madera, robusto y tinto. Gracias, Oscar, eres muy amable, pero entre la cena y el vino, yo ya, ya no puedo más. Lucrecia, no me vas a despreciar, te recomiendo que lo pruebes. Salud. Salud. ¿Qué haces, qué haces? ¿Cómo que qué hago? Bueno, es que vas muy rápido, ¿no te parece? Rápido, Lucrecia. Por favor, tú aceptaste que viniéramos a un lugar más privado, ¿no? Además, sabemos perfectamente para qué es Instaligue. Y déjame decirte que de verdad ahorra muchos trámites y decepciones. Mira, la verdad es que yo no es lo que estoy buscando. Yo quería solamente platicar. Ya platicamos. Los adultos no es lo único que hacemos al terminar la noche. Además, déjame recordarte. Eres una mujer ofensivamente bella. No me vas a decir que eres virgen. No, no soy virgen, pero... Hace tres años que me divorcié y desde entonces... Entonces... Entonces estás con el hombre perfecto. No tengas miedo. No pierdes nada. Date chance, Lucrecia. ¿Qué? ¿En serio te querías acercar el día de la fiesta? Neta. Ese día y en la uni y el día de la excursión a Puebla y un sinfín de veces en las que te he visto pasar cerca. Pero soy muy tímido por no decir cobarde. ¿De qué hablas? Yo soy peor. Casi no te doy like en Instaligue. Ay, qué bueno que lo hiciste. Porque la neta tú ya me habías salido y no me había atrevido. ¿Cómo crees? Prométeme que no le vas a dar la eca a Miriam. No, no, no. Oye, cero mi tipo. Tú... Tú eres diferente. Bueno, de todas maneras tengo que agradecerle que me obligara a usar la aplicación. Porque si no, no hubiéramos hablado. Es una buena herramienta. Claro, si se usa bien. Sí. Perdón. Qué raro. Mi mamá no va a llegar a dormir. No lo planeaste, ¿sí? No, no, te lo juro que no. Porque me gustaría conocerte. Pero poco a poco. La verdad, Renata, es que me interesas en serio. Y tú a mí. Y sí, no hay prisa. Bueno, por lo menos ya podemos hablar. Eso sí. Bueno, ya es tarde. Creo que me tengo que ir. Bueno. Vale. Adiós. Adiós. Te cuidas. Yo también. Bye. No vuelvo a tomar vino. Hola. Buenos días. Buenos días. Ay. Tengo pena. Ay, Lucrecia, por Dios. Somos adultos. Sí, ya sé. Justamente por eso. Tengo una hija, un negocio que atender. Oye, oye. En la cocina hay, creo, huevo, pan, fruta. Te encargo unos rancheritos, un juguito colado y panecito tostado. No, 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 no me va a dar tiempo de preparar desayuno. Ay, pues ni hablar, ni hablar. No, 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 te acabo de decir que no, que no tengo tiempo. A ver, el tiempo, el tiempo nos lo hacemos nosotros. Ay, que no. Ay, tranquila. Esa justamente es la diferencia entre las mujeres como tú y las niñas lindas. Ellas no se andan con broncas. Perdón. Mira, te voy a enseñar. Ve. Ve lo que tengo aquí, fíjate bien. Uy, mira nomás. Ay, mamá, mira nomás. Qué bikinis, qué cosas. Y todas están esperando porque les dé like y, obvio, atención. Aunque te voy a decir que de repente suena con experiencia, no hace daño. ¿Y sabes qué, Lucrecia? Buena onda. Te hace falta como práctica. Ve, ve esta cosa. Uy, mira qué bonita. Está preciosa. Fíjate que podemos jugarnos, inventarnos algo así como... Eres un imbécil, un pervertido. Son niñas. Te pueden meter a la cárcel. A ver, a ver, a ver, te calmas. Ellas son las que me buscan, las que entran a mi perfil. Ajá. Yo no las ando buscando, ellas quieren que les dé like. Así es que yo no tengo la culpa. Me voy. Ay, Lucrecia. Reni, necesito hablar contigo. Miriam, déjame en paz. Hola. La pasé muy bien ayer. Hola, Fabi. Yo también la pasé muy bien. Renata. ¿Qué haces? Pues... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de InstaLigue? Es una aplicación. ¿Una aplicación para ligar? Bueno, sí, pero también para conocer gente. ¿Gente? ¿Pervertidos? No, ¿qué te pasa? Ve esta cosa mejor. Uy, mira qué bonita. Está preciosa. Fíjate que podíamos jugarnos, inventarnos algo así como... Eres un imbécil, un pervertido. Son niñas. ¿Para qué tienes esto? Ya te dije, es una aplicación para conocer gente. Todo el mundo la usa y gracias a ella pude platicar con Fabi. ¿Fabi? ¿Y cuántos años tiene Fabi? ¿50, 60? ¿Qué? No. No me mientas. Siempre te he tenido confianza, pero... ¡Te vi! ¡Te vi esta vez! Sí, en la página de un señor de más de 50 años. Te dio like. A ver, mamá. Ya nada más falta que tú le des like y hagan el match. Mamá, es que ¿cómo que me viste? ¿Cómo sabes cómo se usa la aplicación? Mamá, ¿tú también la estás usando? Ya, a partir de ahora cambiaron las cosas. No más celulares, ni computadoras. Pero es que yo... Sin mi supervisión. Pero también la usa... Se acabó, traicionaste mi confianza. Sí. Ay, amiga. Siento mucho que te hayas topado con un pervertido. Bueno, es el riesgo que se corre cuando conoces a alguien en línea. En mi vida lo vuelvo a hacer. Ay, no seas tan dramática. Es que siempre pasa cuando conoces a gente en un bar, en la calle, en un museo. Siempre se corre un riesgo. Pero no quiere decir que la mayoría de las veces vaya a pasar algo como lo que te pasa a ti. Ya está decidido. Ni Renata ni yo vamos a correr ese riesgo. Yo creo que no estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta. No me des más ideas grandiosas, de verdad. ¿Estás segura que era Renata la de la foto? Sí. ¿Por qué estará buscando hombres mayores? ¿Crees que necesita a su papá? ¿Está buscando a su papá? ¿Quizá una terapia? Yo creo que les vendría bien a las dos ir juntas. ¿No quieres que su relación se quiebre? Ustedes siempre se la han llevado muy bien. No lo arruines. ¿Quieres ir con mi terapeuta? ¿Qué tan bueno es? Es buenísimo. Yo estoy feliz con mis decisiones. ¿Las aceptes o no? Si quieres, lo puedo llamar. ¿Qué dices? Mamá no puede sacarme de la realidad. No puede quitarme mi celular y tampoco prohibirme las redes sociales. Sexuales. Eso es lo que sí está en línea. Redes sexuales. No entiendo por qué no eres capaz de aceptar que tú también la estás usando. No tiene nada de malo. Lucrecia, ¿estabas usando la aplicación? Carmen me convenció. Pero fue pésima idea. Porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar en internet. Ese es un riesgo que se corre todos los días mientras uno está vivo. Pues me parece que Carmen se aprendió muy bien su discurso, doctor. No, no es un discurso. Es una realidad. Por ejemplo, tú te casaste con tu ex marido creyendo en él, ¿no es así? Corriste un riesgo y a pesar del divorcio, el resultado fue Renata. Ese riesgo salió bien, la verdad. A veces va a salir mal, pero no podemos congelarnos. Hay que ser cautelosos, por supuesto, inteligentes, confiar en nuestros instintos, pero no tener miedo. El miedo nos paraliza. ¿Ves? Y es verdad también que los jóvenes viven en un presente muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Pero el internet puede ser una gran herramienta. Miren, me gustaría que entraran en estas ligas. México Vivo es una fundación que trabaja uniendo esfuerzos para que la población viva su sexualidad con salud y poder de decisión. Aquí van a poder encontrar información, asesoría, apoyo para adolescentes, para los padres. Incluso cuentan con un especialista en línea que ayuda aclarando dudas. Bueno, pues... Me parece que los jóvenes hoy en día nos están ganando con el futuro. Y no podemos detenerlos. El mundo sigue avanzando y con esto vienen nuevos retos, nuevas maneras de ver las cosas, de aprender, de viajar. ¿Y por qué no? También de enamorarse. Estoy de acuerdo, pero... Renata, ¿por qué de un hombre mayor? Ay, no, mamá. Yo no estoy buscando hombres mayores. No entiendo por qué en mi configuración... Adivina tú quién. Me aparece que tiene un perfil y ya le di like. ¿Quién? Fabián. ¿Qué? Está en Instaligate. ¿Y por qué no me había salido? Ah, pues porque tú no tienes tu configuración bien, pero ya lo hice por ti y ahora ya te va a aparecer. Ay, Miriam. Me las vas a pagar. Ay, mamá, fue ella. Es que Miriam se la pasa agarrándome mi celular. Yo no estoy buscando un papá, yo ya tengo uno. Y estoy muy feliz con la idea de que vaya a casarse. Y también lo estoy con la idea de que tú rehagas tu vida, mamá. Entonces, Fabián, ¿no es un hombre mayor? Ay, no. No, nada que ver. Fabián es un chavo de la uni, igual de tímido que yo. Y gracias a Instaliga pudimos platicar. Y justo ahora me debe de estar mandando mensajes y yo no he podido contestar ni uno porque alguien me quitó mi celular. Está bien. Perdón. Perdón por ponerme como loca. No te preocupes. Reni, por favor, respóndeme. Te necesito, amiga. Creo que me pegaron una ETS. Yo no sé si fue el DJ o el tipo del otro día, ¿no? No puede ser. Por favor, ayúdame. Le dije que le bajara dos rayitas. ¿Ves, ma? Esta no es la manera de usar Instaligue. se trata de pasarla bien y llevársela leve, como Fabián y yo. Ay, no, Renita, es que llevo un montón de días con fiebre. Me he estado sintiendo muy mal y lo peor es que también... también... pues es que me arde cuando... Ay, no, qué oso. No, no. Ok. Aquí dice que... que tienes clamidia. Ay, no. Ay, no, cállate, no. No, sí. Tienes que escucharlo para que aprendas de tus errores. ¿Cómo es posible que no te cuidaras? ¿Cómo es posible que te acostaras con cualquiera el que te daba match? Pues, no sé, de alguna manera creo que me hacía sentir bien recibir tantos likes y match de personas que creo que me aceptaban y es agradable gustarles. Aquí vamos a trabajar con tu autoestima y con tu seguridad. Con la toma de decisiones y las consecuencias. Ay, yo sé, como la clamidia. Según la Organización Mundial de la Salud, en México, el 30% de los jóvenes entre 18 y 30 años han contraído alguna enfermedad sexual. La clamidia es una infección sexual que en un principio no presenta síntomas y por eso se propaga fácilmente. La mejor manera de prevenirlo es utilizando un condón. Sí, ya sé, hubiera sido muy sencillo, pero es que en ese momento la información es nuestra mejor arma. Mira, te recomiendo que te apoyes en organizaciones como México Vivo, donde dan talleres de prevención, información por internet y vía telefónica te ofrecen asesoría médica y psicológica gratuita y anónima. Pues sí, hasta ahora entiendo que fue una irresponsabilidad de mi parte no haberme cuidado y ojalá que mi historia hubiera sido más como la de Renata. La tecnología no tiene nada de malo. Lo que es correcto o incorrecto es el uso que le damos. Esa de Renata me la paso súper contigo. Y yo contigo. Es como si nos conociéramos de toda la vida. Igual. Si crees en el destino, tú y yo nos íbamos a unir sí o sí. Aunque hayas ido por Instaligue. Te quiero. Y yo a ti. La neta, a mí me fue muy bien, pero estoy segura de que no soy la única historia de éxito en la aplicación. Porque mi mamá tampoco es la única historia de terror. El pensar que mi hija podía caer en las garras de alguien como Oscar fue la gota que derramó el vaso. Pero esta situación de ser una mujer divorciada en esta época es muy intimidante. ¿Y qué quieres? No lo sé. A veces añoro la vida en pareja, pero también valoro mucho mi soltería. Me educaron para creer que una mujer soltera no es suficiente. Y creo que a veces me pega en la seguridad. Mira, si vas a conocer a alguien con quien compartir va a pasar. No por medio de una aplicación o de ir a un bar todas las noches, simplemente porque estás abierta a nuevas posibilidades, sintiéndote una mujer plena, completa, con o sin pareja. si de todas las historias creo que la peor fue la mía. Pero bueno, me traté a tiempo y ya no voy a tener que vivir con las consecuencias irreversibles que puede tener a la larga. Ay, no, qué miedo. Es que lo tuyo no fue una historia de Instaligia, fue una inconsciencia de tu parte. Sí, yo sé que sí la arreglé bien gacho. Pero bueno, ya Tomás me va a ayudar junto con México Vivo y lo positivo es que aprendí a relacionarme de una forma más sana con mis redes sociales y a que mi autoestima no dependa de cuántos likes recibo y a cuidar mi salud como mujer. Y también quiero aprovechar para pedirte a ti una disculpa porque es que con lo de Fabián sí me pasé y también con la configuración de los señores estos para que te escribieran. de verdad, perdóname, tú sabes, eres mi mejor amiga y lo que hice... Ay, no importa, te quiero mucho, aunque estés loquita. Pero no vuelvas a arriesgarte así, no vale la pena. Tien que promes. Entiendo perfecto el miedo que nos puede causar tener tanta tecnología a nuestro alcance. Sobre todo a mi mamá. Existe una brecha generacional entre lo que ella vivió y lo que yo estoy viviendo. Pero este es nuestro presente y el futuro nos está alcanzando. Tenemos que ser conscientes y usar el Internet de manera responsable para no poner nuestra vida en riesgo. Usarlo como herramienta para vivir la vida al máximo. tus ligues para que veas lo que se siente. Ay, no. Seguro tu foto es falsa. Cero like. Ay, qué asco. Este está viejo, ¿por qué me sale esto? ¿Fabian? Ay, no, 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 no puede ser. Ok. Ok, Renata, tranquila, respira. Que no se dé cuenta que te encanta. Like. Ay, me dio un match. Ok. ¿Seria? hola. Hola, tú, tú vas en la uni, ¿no? Sí, sí voy. Tú también, ¿no? Digo, te he visto. ¿A quién engaño? Me encantaría conocerte. A mí también. Ay, mamá, ¿qué quieres? Hija, voy a llegar tarde. Tengo trabajo pendiente con Carmen. Fabi, ¿te late si nos vemos hoy para cenar algo en mi casa? Qué belleza. Aroma a madera, robusto y tinto. Gracias, Oscar, eres muy amable, pero entre la cena y el vino, yo ya, ya no puedo más. Lucrecia, no me vas a despreciar, te recomiendo que lo pruebes. Salud. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Bueno, es que vas muy rápido, ¿no te parece? Rápido, Lucrecia, por favor, tú aceptaste que viniéramos a un lugar más privado, ¿no? Además, sabemos perfectamente para qué es Instaligue. y déjame decirte que de verdad ahorra muchos trámites y decepciones. Mira, la verdad es que yo no es lo que estoy buscando, yo quería solamente platicar. Ya platicamos. Los adultos no es lo único que hacemos al terminar la noche. Además, déjame recordarte, eres una mujer ofensivamente bella. No me vas a decir que eres virgen. No, no soy virgen, pero hace tres años que me divorcié y desde entonces... Entonces, entonces estás con el hombre perfecto. No tengas miedo, no pierdes nada, date chance, Lucrecia. ¿En serio te querías acercar el día de la fiesta? Neta, ese día y en la uni y el día de la excursión a Puebla y un sinfín de veces en las que te he visto pasar cerca. Pero soy muy tímido por no decir cobarde. ¿De qué hablas? Yo soy peor, casi no te doy like en Instaligue. Ay, qué bueno que lo hiciste porque la neta tú ya me habías salido y no me había atrevido. ¿Cómo crees? Prométeme que no le vas a dar la eca a Miriam. No, 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 ese era mi tipo. Tú... tú eres diferente. Bueno, de todas maneras tengo que agradecerle que me obligara a usar la aplicación porque si no, no hubiéramos hablado. Es una buena herramienta. Claro, si se usa bien. Sí. Ay, perdón. Qué raro. Mi mamá no va a llegar a dormir. No lo planeaste, ¿sí? No, no, te lo juro que no. Porque me gustaría conocerte, pero poco a poco. La verdad, Renata, es que me interesas en serio. Y tú a mí. Y sí, no hay prisa. Bueno, por lo menos ya podemos hablar. Eso sí. Bueno, ya es tarde. Creo que me tengo que ir. Bueno. ¿Vale? Un perfil y ya le di like. No, no sé. Y digamos que tú eres muy selectiva, pues no. No, 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 pero es que este sí te interesa. ¿Quién? Fabián. ¿Qué? Está en Instaligate. ¿Y por qué no me había salido? Ah, pues porque tú no tienes tu configuración bien, pero ya lo hice por ti y ahora ya te va a aparecer. ¿Y por qué le diste like? Pues, no sé, como por morbo. Nunca me he acostado con una. Miriam, es que eres imposible. Te he dicho mil veces cuánto me gusta este chavo y tú hablas de acostarte con él así como si nada. ¿Qué no tienes suficiente? No. Vete. Renito, es que tú de verdad, mira, si él me escribe, yo no le contesto. Te dije que te vayas, no te quiero ver, vete. Gustavo, 38 años. Me gusta escalar y me dedico a la contaduría. Los números son lo mío. Ay, no, no me gusta. ¿Ya se fue? ¿Quién? Miriam, ¿ya se fue? Yo creo que sí, sí, creo que sí la vi salir. Ajá. Mamá, ¿en qué mundo estás? ¿Trabajando? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Ahorita? Sí. Bueno, ves que hablamos de rehacer la vida y ves que tu papá se va a casar. Sí, mamá, lo sé. Estoy invitada, ¿te acuerdas? amanecimos de malas. Bueno, lo que yo te quería pues platicar y preguntar es ¿no te importaría si yo rehiciera mi vida también? ¿Si yo encontrara algún hombre? No, mamá, perdón. Mira, si eso es lo que quieres, yo estoy contenta por ti. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Hay alguien a quien tenga que conocer? Pues, todavía no lo conozco, pero en cualquier momento puede aparecer. Pues, espero que encuentres a alguien que te valore, mamá. Ay, gracias. Tú también. Ojalá. Sí. Pero bueno, ya me tengo que ir. Nos vemos al rato. Sí, gracias, hija. Bye. Bye. Oscar, 55 años, nada mejor que una buena velada con vino y jazz. ¿Te interesa? Ay, sí. ¿Qué dio, mamá? Sí, 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 sí. ¿Te interesa platicar un rato? ¿Platicar un rato? Este es un buen vino. Ese es afrutado con notas cítricas, algo así como manzana verde. ¿Sabes qué? Me encantó, me encantaron las fotos de tu perfil. Y desde que vi tus fotos, sabía que contigo pude una plática agradable, algo a gusto. Sí, a mí también me pareció interesante tu perfil. Solo que, para ser honesta, los bares no son mucho de mi agrado. Lucrecia, te ofrezco una disculpa, ¿sabes? Yo pensé que en un lugar público te podría sentir más cómoda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Me puedes secuestrar o encerrar o algo? Claro que no. Menos mal. Se me está ocurriendo algo. Ya sé. Vamos a tu casa. No, no era eso lo que se me estaba ocurriendo, pero sabes que es una excelente idea. No, en realidad lo estaba diciendo de broma. yo no creo que sea muy buena idea. Tengo una hija. Yo creo que sí. Anímate. En mi casa te puedo ofrecer un... un verdadero buen vino. Reni, ya no inventes. Sorry. Nada de sorry, Miriam. Es más, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Te voy a dar like a todos. No, obvio no. ¿Y cuántos machos tienes? Miriam, no inventes. Están todos los de la uni. Pues sí, pero si no te gustan le das para la izquierda y desaparecen por siempre de tu red. No es eso, es que ahora todos saben que yo también estoy aquí. ¿Y qué tiene eso de malo? No, no tiene nada de malo. Es solo que, no sé, ¿no se te hace algo tonto? Yo, digo, ¿por qué los tengo en la aplicación si puedo acercármeles y decirles hola? Sí, pues sí, sí puedes, ¿verdad? Pero no, mi reina, mira, yo te puse la aplicación pues para que tú le muevas, yo ya hice suficiente, ¿no? Es que a mí solo me gusta él. ¿Quién él? Fabián. ¿Quién? Ay, qué pesada eres. Ay, tienes un match. A ver. Ay, no es cierto, es tu mami que te hizo pasta para cenar. Ay, qué bonita. Ay, no, Rení, es que tú eres de lo que ya no hay, te juro. Piensa en el Instaligue como un campo de entrenamiento. Puedes salir con uno y luego con otro y luego con otro y luego los pones en pie. Bueno, el punto es que puedes practicar y si tú ya no los quieres ver, ya no los ves nunca jamás y un día de estos, de tanto practicar te vas a levantar y vas a decir qué guapa soy y en ese momento vas a tener tanta seguridad que le vas a ir a poder hablar a Fabián. No. Sí. Quiero parecer interesante. No, pero estoy jugando, no me tomes así. Ay, ¿quieres que te tome unas fotos jugando ajedrez? Ay, es que no quiero parecer desesperada porque no lo estoy. ¿Sí? Sí, ¿lo estás? Claro que no. Tranquila, es nada más para que conozcas gente. Sí, pero una aplicación para conocer hombres. Como que no me parece correcto. ¿Quieres regresar al bar a probar suerte? No, no quiero regresar al bar. Ahí está. Bueno, a ver, una foto, pero seria. No. Así como soy yo, de verdad. Un poquito más emocionante, ¿no? Una sonrisita sexy. ¿Invierna? Háblalo de las orquídeas, 250 orquídeas para enero necesitamos. ¿Quién se casa en enero con tantos gastos en diciembre? ¡Qué locura! Hola, mi amor. Hola. Qué rápido regresaste. No, hombre, el tiempo pasa volando, ¿eh? El tiempo vuela cuando tratas de alcanzar el futuro. Mi amor, ¿recibiste mi mensaje? Sí, mami, el que me pusiste en mi muro a la vista de toda mi red de amigos donde me dices que me hiciste pasta. Sí. Sí, sí lo vi. Y también mis 5 mil contactos. ¿Ya ves? Soy moderna. Sí. Bueno, ya me voy. Sí, corazón. Oye, no me contestan. ¿Y si? Si Renata se entera. ¿Cómo crees que se va a enterar? Ni que lo fueras a publicar en su muro con sus 5 mil contactos para que se enteren que te acabas de inscribir en mi salida. Sí, ¿verdad? Además, ella no va a estar ahí tomándose fotos y no tiene necesidad de estar en una cosa de esas. La verdad, no tiene manera de enterarse. Tienes toda la razón. A ver, ¿cómo darías? No me gusta. Definitivamente no me gusta. No me gusta. Definitivamente no me gusta. like. Like. Miriam, ¿vas a estar todo el día en el celular? ¿Qué haces con mi teléfono? Ayudándote con tu perfil. Claro, dándole like a todos los chavos que salen ahí. No, 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 no a todos. Además, yo no sé para qué quieres un perfil si no lo vas a usar. Sí lo uso. Es que, no sé, a mí no me gustan todos. No, pues no son todos, pero ven nada más hay unos ahí divinos bizcochos. Pues agarra tu telefonito y adóralos tú. Ya lo hice. Oye, adivina tú quién me aparece que tiene un... Soy estudiante de relaciones públicas, me gustan los animales y las pelis. Like. No soy bueno para hablar. Sé cocinar. No me gusta. Mi vida es mezclar y reventar. Me gusta. ¿Tengo un match? Tengo un cuerpo de infarto. Selfie. Oye, ¿y qué quieres hacer? ¿Vamos por algo de tomar? Miriam. ¿Qué? ¿Vas a estar pegada a tu celular toda la noche? No, pero es que ahorita estoy chatiendo con un chavo divino. Dame una. Un minuto. ¿Listo? ¿A dónde vas? Con el chavo divino, ¿no ves? O sea, ¿cómo? Ah, sí, es que me quedé de ver con él aquí. Oye, ¿y quién es? Porque yo nunca lo había visto en la uni. No, no, no está en la uni. Lo que pasa es que, pues, nos conocí. No entiendes, ¿verdad? Nos conocimos en Instaligue, chateamos, nos enamoramos y ya me voy. Y tú me arrastraste con choros. ¿Renny? No son choros. Él no está en la uni, pero toda esta gente que ves aquí, sí, entonces busca algo en qué entretenerte. Yo ahí vengo. Oye. Dame tu celular. Ya sabes que yo no tengo Instaligue, me choca esa aplicación. Ah, no, yo sé que no tienes, pero recibes un montón de notificadas y todas son de tu mamá. Ok, bastante activo en redes sociales. Muy bien, a ver, détenme. Una, dos, y, espera. ¡Listo! Ahí está. ¿Qué haces? Se lo voy a poner en su muro, señorita, para que su mamá vea qué bonito se porta a su hija y entonces no nos esté molestando en toda la noche. ¡Listo! Búscate algo que hacer, ¿ok? Tengo una idea. El nerdo. Mira, el que te gusta. ¡Uh! 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 ¡Ya! ¡Ay, Reni! Pues si no quieres está bien, nena. Ve por un canapé, búscate a alguien con quien platicar o no platiques con nadie, pero yo me tengo que ir porque me están esperando. ¡Comper! ¡Hola! ¡Qué bueno, hija! ¡Que se diviertan! ¡Te quieres! ¡Mamá! ¡Qué oso! ¡No, qué bueno! ¡Ándale, tómate un cafecito, te va a caer súper bien! ¡Un cafecito con resaca de vino blanco! ¡Shh! Por favor, no hables fuerte. ¡Hola, hija! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¡Bien! Bueno... ¡Te veías súper divertida! La neta, no muy bien. Es que ya no había mucho que hacer ahí. Pero se me hace tarde. Ya me voy. Bye, Carmen. Bye, que te vaya bien. Cuídate, mi amor. Se veía feliz en la foto que vi, pero por lo visto no fue la única que la pasó tan bien. ¡Sí! Entre los solteros, los casados, los divorciados, los que no me pelaron para nada. No, bueno. Una copa por cada decepción. No podía yo salir de ahí. Tuve que dejar el coche en el estacionamiento y pedirme un taxi. Imagínate. Bueno. Es lo mejor que pudiste hacer. No, no, no. De veras, tratando de enseñar algo que ni sé que tenía que enseñar y sonriendo para ver si alguien caía. ¡Ay, no! ¡Quien te viera! ¡Qué pena me doy! Ridícula, de veras. No lo vuelvo a hacer. No, qué horror. Creo que lo de Armando me pegó duro. Es natural, estuviste casada a 15 años con él. Bueno, sí, pero ya me divorcié hace tres años. ¿A mí qué me importa la vida de él? Lo que te importa es que no has podido volver a ser la tuya. Claro que hice la mía. Yo tengo una vida hermosa, tengo una hija lindísima, responsable, tengo un trabajo increíble, tengo una amiga fiel. Sí, pero te hace falta un hombre. No, yo no creo que me haga falta un hombre para ser feliz. Ah, ¿no? ¿Y entonces a qué se debe el exabrupto de mujer fatal anoche? Bueno, lo de anoche no es que necesite un hombre, sino que extraño esa sensación donde no sé, estás esperando una llamada, donde tienes mariposas en el estómago. Ay, parezco adolescente. Y Renata habla así. Es que no tienes por qué avergonzarte por tratar de encontrar una pareja. Digo, el querer sentir esas mariposas en el estómago, pero creo que no estás buscando en el lugar correcto, porque en un bar no vas a encontrar al hombre que estás buscando. Los tiempos han cambiado. Entonces, ¿dónde voy a encontrar a ese hombre que tú dices? Ya ves que yo he estado muy activa últimamente con... hombres un poco más jóvenes que yo. No, no, no. Yo no quiero un hombre de 25 años. La verdad, no soy ese tipo de mujer. Te respeto, amiga, pero a mí no me interesa. Ya sé, ya sé que no te interesa. Pero estoy segura que si me haces caso, vas a encontrar un hombre maduro que te acompaña en los círculos de lectura mientras compartan un buen vino y hablan de arte. ¿Dónde? ¿Qué tan abierta eres de mente? ¿Y qué tan dispuesta estás a vivir el futuro? ¿Y dónde te metiste ayer? En el baño, no. Tú y tu amigo lo secuestraron. Ay, ¿pero a poco no estaba adivina? No, no, no me importa. ¡Ey! ¡Ábrate, tira! ¡Esto baño es privado! ¡Lárgate! Perdón. Es que tenía un... tierno. Ay, mi amor. Y tenía una... Mucha información. Ay, ya, qué delicada de lo que te pierdes. En mi vida vuelvo a acompañarte a una fiesta entre semana. Ah, no, no, no. Tampoco me hagas berrinche, ¿por qué? Te tengo una sorpresita. ¿Qué haces? Ay, qué conexión más lenta. Ay, ya. ¡Ay, shh! ¡Listo! Dame mi celular. Bienvenida a Instaliguer. ¿Qué hiciste? Ah, pues es que después de que me fui con el DJ maravilloso este que tenía una... Ok. Entonces yo lo que hice es sacarte una cuenta donde tu mamá no tuviera acceso la vinculé a Instaliguer. Ya sabes que no me interesa tener esa aplicación. Sí, Reni, mi reina, pero es que ser así no es sano, la verdad. Bueno, entonces subí estas fotos a tu perfil y la gente va a poder verla y darte match y darte like y entonces vas a ser feliz toda la noche o lo que dure. De nada. ¡Listo! ¡Listo! Ay, no. Me siento muy ridícula, no, no me siento bien. No, hazme caso. Tienes que hacer fotos un poquito más emocionantes. ¿Más emocionantes? Sí. En lencerí tomando cafecito. Muy emocionante. No es lencería, es una bata bastante recatada, diría yo. A ver, déjame ver un poquito más a tu... No, 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 ¿sabes qué? Es que... Un poquito. No soy yo. No es normal, yo no me siento bien tomándome fotos en esto. No es el tipo de hombre que yo estoy buscando. No creo que a ninguno de ellos les interese verme así. Pues mira, es que no es ni tan erótico. Ay, ya sé. ¿Por qué no hacemos unas fotos un poquito más recatadas con tu vestido negro, aquel que se te ve precioso? Y hacemos unas... Un par de fotos elegantes, agregamos una bonita descripción a tu perfil y así te abres a conocer gente de la manera moderna. La verdad es que conocer gente en Instaligue no es lo mío. Pues es que así es la vida, nos alcanzó el futuro y hay que aprender a vivirlo, si no, pues nos quedamos fuera. Tú me dices. No, 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 no. Mira, me voy a poner mi vestido negro, ese que está padrísimo y vemos cómo me siento. Pa, pa. No, definitivamente no. No, no, no. No, no.